Bailando sin salir de casa Camino despacio por la habitación En busca del vestidor Me visto, me peino y escucho el sonar Un grito desde el salón Deberás ser buena alumna Aburrida como las demás Pero no tengo la culpa Las penas se me van Bailando sin salir de casa Bailando sin salir de casa Mañana en la escuela me preguntarán La lucha de Napoleón Y yo solamente podría estudiar El ritmo de mi interior Me verás sobre la mesa Con la radio todo lo que da Mientras tomo una cerveza Girando sin parar Bailando sin salir de casa Bailando sin salir de casa Bailando sin salir de casa Oh, 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 oh Bailando sin salir de casa Bailando sin salir de casa Oh, 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 oh Bailando sin salir de casa Bailando sin salir de casa Oh, 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 oh Bailando Bailando sin salir de casa Opeo